Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Excel y hoy estaremos hablando acerca de como sacar la varianza en Excel por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Si sueles usar las hojas de cálculo de la suite ofimática de Windows probablemente habrás notado la presencia de la palabra BAR pero ¿Qué significa y cómo calcular la varianza en Excel? Este es uno de los procesos básicos que deberías conocer al estudiar, trabajar o simplemente crear y editar documento en dicho programa Veamos cuáles son los pasos a seguir en esta situación Una vez aquí en lo que sería nuestro ordenador nos vamos a dirigir a lo que sería la aplicación de Excel Y queremos saber cómo calcular la varianza Para ello una vez aquí en nuestro apartado vamos a hacer un recuadro con varios datos Voy a poner aquí este apartado Y aquí voy a poner datos Vamos a poner aquí, 23, 13, 21, 51, 93 ¿verdad? Ahora, ¿Qué pasa en este apartado? Voy a poner todo en medio Vamos a ponerlo así en medio y vamos a empezar por este 85, 49, 52, 27 y 61 Ahora aquí ponemos en este apartado 84, 29, 34, 72 y 93 Ahora, ¿Cómo calculamos la varianza? Para calcular la varianza es algo muy sencillo Vamos a poner aquí VARIANZA Para calcular lo que sería la varianza Vamos a poner aquí en este apartado En la celda Igual VAR Y le damos en la que dice VAR.S Calcula la varianza en función de una muestra Entonces una vez hecho esto nos dice Número 1 y número 2 Seleccionamos lo que sería nuestra tabla de datos Le damos en cerrar paréntesis Y automáticamente estaríamos calculando nuestra varianza en Excel Esta es una manera sencilla de calcularla Otra manera de hacerlo es de la siguiente forma, ¿verdad? Le das aquí en el apartado de insertar función Buscas VAR Vamos a buscar aquí VAR VAR Y ponemos este apartado Sería Aquí está VARIANZA Entonces le damos aquí en aceptar Y nos abre este apartado Aquí elegimos lo que sería nuestro número Desde la A2 Hasta la C6 Le damos en aceptar Y también nos calcula la varianza Entonces de esta manera podemos calcular la varianza En nuestro programa de Microsoft Excel Si el video te sirvió de ayuda Déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante Relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós